El Colegio de Ingenieros del Consejo Departamental de San Martín, Tarapoto, junto a la congresista Carol Paredes Rengifo, viene solicitando al Ministerio de Transportes y Comunicaciones declarar en estado de emergencia a la carretera Fernando Belaúnde Terry, zona norte y zona sur, por el mal estado en que se encuentra desde hace muchos tiempos atrás. La solicitud conlleva, luego que los profesionales han constatado que las vías nacionales están deteriorándose cada día por los constantes cambios climáticos, geológicas y la espesa vegetación que invade el asfalto. Asimismo, ver el problema de aterrizaje que tienen las aerolíneas en el aeropuerto Guillermo del Castillo Paredes con la densa neblina que se da en horas de la mañana. Juan José II Flores Flores dijo que antes de llegar a esta declaración de emergencia esperan que el Ministerio de Transportes a través de Provías Nacionales ordene una concesionaria indicada para resolver las necesidades que tienen las vías de acceso por muchos que nos visitan. Lo que estamos buscando es que se agilicen los procedimientos para que el sector, en este caso el Ministerio de Transportes, a través de sus unidades ejecutoras como es Provías Nacional que competen las rutas nacionales, puedan tener ellos una herramienta que permita acortar los plazos para que se pueda tener una respuesta más rápida a la problemática de nuestra ruta nacional. No nos olvidemos que el puente Pizana en noviembre del año pasado ha colapsado un cable, se ha cortado la transitabilidad por la parte sur de la región y se ha sumado al problema, porque en esos momentos también teníamos el problema de aserradero que había sucedido el sismo un mes antes, en octubre, entonces hemos quedado prácticamente desconectados del resto del país, tanto por la parte norte como por la parte sur, generando todo un problema de suministro, de desabastecimiento a la región, en combustible, en lo que son artículos de primera necesidad y también en lo que teníamos que sacar nosotros como materia prima de lo que se produce en la región. Entonces, en base a eso, nosotros con la congresista Carol Parel estamos dando los insumos necesarios para que como colegio de ingenieros podamos también sumarnos a este esfuerzo que ellos están haciendo para que se pueda declarar de interés nacional y en emergencia nuestras rutas nacionales, de tal manera, como repito, para que el sector puede intervenir cuanto antes y evitarnos estos procesos que tengan que hacer desde requerimiento, pasar por el estudio de mercado, luego realizar su incorporación al plan anual y luego del plan anual y hacer el proceso de selección y todos esos tiempos pues no son menos de 6, 7, 8 meses, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo ahora con el Puente Pisana? Lo que nos informan es en la reunión que tuvimos en Lima, un poco más de un mes ya que estuvimos también reunidos en el Ministerio de Transportes, nosotros preguntamos al viceministro por qué se demora tanto, ¿no? Y ya nos dijeron que la solución al tema del Puente Pisana como parte técnica ya estaba realizada, lo que van a hacer es agregar dos cables más al Puente y se va a empalmar el cable que ha colapsado para devolver nuevamente pues esta solución, ¿no? Entonces, esa solución ya debería de estar pues en marcha ejecutándose, no se ha realizado hasta ahora porque hay que cumplir los procedimientos administrativos que la misma norma nos permite lo que les estaba explicando, ¿no? Entonces, por lo que nos dijeron es que están en la etapa de estudio de mercado, una vez que culminan eso, eso nos informaron hace un poco más de un mes atrás y ya se debería estar en la etapa de la licitación, ¿no? Entonces, eso nos informarán el día de mañana en la reunión porque se vienen los funcionarios de transporte, se vienen también de aeronáutica para ver el problema del aeropuerto, todos sabemos y conocemos que los aviones pues en los primeros vuelos de las mañanas esta vez se retornan nuevamente a Lima por el tema de la visibilidad, ¿no? La neblina en la pista de aeropuerto no lo permite visualizar al piloto, entonces toma la decisión de retornar, entonces también es un punto que se ha tratado y estamos pues exigiendo para que se instalen en el aeropuerto también los sensores, todo el equipamiento para que los aviones actuales que vienen pues con toda la tecnología puedan aterrizar de forma automática.